Churrasquería, El Chapaco, le ofrece su especialidad Baracruz, costilla de cerdo, cordero, polio, como también los deliciosos cangrejos, además del chicharrón de chancho. Estamos ubicados en la avenida Los Pinos entre veinticuatro de julio y Simón Bolívar. Atención, sábados y domingos de diez a m a dieciocho p.m. Churrasquería, El Chapaco.